Pero nunca claudicó el equipo, ni en la adversidad, ni en el último partido. Sabíamos desde el primer día que agarramos, yo le dije a los dirigentes, esto es un poco anecdótico, pero se lo dije en la sede, yo soy culón y lo vamos a sacar adelante. Y un día estábamos, cuando nos reunimos para arreglar, hubo dos o tres dirigentes que pidieron lágrimas. Entonces le dije, no muchachos, si estamos abajo del fondo del mar y pedimos lágrimas, estamos muertos. Así que a partir de ahí se suspendió, de última café, cortado mitad en mitad, lo que le pueda parecer. Le agradezco mucho a todo el cuerpo técnico, a Walter y Sandy, a toda la comisión, a los jugadores, ni hablar, a la gente. Yo creo que dije el primer día, no vamos a traer refuerzo.